Oye Miguelón, ¿dónde está el juez? Aquí estoy señora. Ya vamos a hacer alguna entrevista. Voy a sobre la entrevista. Ah, me decían que iban a hacer las chicas así. Y yo también. Yo también, para qué. Las chicas y los amigos. Yo no soy de sus centros de muchachos. No, no. Es de mi hijo. Ya, no te lo que es. Venga Alejandro. Mi amigo don Antonio. Alejandro, me parece muy interesante el tema que estás manejando del agua. Un tema que realmente, un derecho fundamental y que está muy descuidado en el país. No solamente en el Estado de México, pero el Catepec es el municipio más grande de América Latina y con los problemas mayores. ¿Qué nos puedes dar en opinión de acuerdo al tema que planteaste? Por favor. Mira, el Catepec, el tema del agua es un tema muy sentido. Más allá de ver quién o quién tuvo la culpa, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Y esa es la intención. Por eso hoy el plan emergente integral que estamos proponiendo es precisamente un plan que tenga resultados a corto plazo, mediano y largo plazo. Para efecto de que nos demos cuenta que en el Catepec, si no hacemos algo, algo moderno, científico, tecnológico, una buena planeación, pues entonces en unos años más, pues el Catepec se vería en un problema muy complicado con el tema del agua. ¿Qué porcentaje de la población de Catepec no recibe el agua? Mira, al menos en el caso de la quinta zona donde hoy nos estamos reuniendo, son alrededor de 90 colonias las que tienen este problema, aunque unas tienen menos problemas que otras. Entonces nosotros estamos acostándonos en esta quinta zona a 96 colonias más o menos. Son las que estamos acostándonos. Este programa emergente, en un estudio, son 200 colonias en general. Ahorita nos reunimos con colonias de la pura quinta zona, pero en realidad son como 200 colonias aquellas que sí están sufriendo de manera directa este problema. ¿Cuántas colonias tienen total de Catepec? ¿Cuántas qué? Colonias. ¿De Catepec? Sí. Tiene más de 550 colonias de Catepec. O sea que el 50% es el que tiene el problema real. Más o menos sí, entre el 40 y el 45% tienen este problema real. Realmente el Estado tiene ahí una falta grave al no cumplir con las zonas más vulnerables y a todas las zonas de Catepec con el agua. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido de Acción Institucional? ¿Qué es lo que está pasando con Alejandro Albarrán? Mira, yo lo que creo es que lo que sucedió es que en los dos últimos años se agravó el problema. Porque la gente ahora es la que está solicitando Catepec, le llegaba agua una o dos veces por semana. Ahora ya no llega agua. Nada. Ahora se cerró la llave. Están aspeciando a la aspeciación. Es un gran problema. Sin embargo, por eso nosotros tenemos que generar precisamente un plan emergente que le ayude a la gente a captar el agua de la lluvia, a recargar nuestros mantos acuíferos, a que generemos un burrón y cuenta nueva porque la gente está gastada y tiene que comprar pipas. Y creo que vale la pena mucho que la gente tenga un respiro, un respiro y eso es lo que haremos en mi revierta. ¿Recuerdan los cuantos mantos acuíferos tienen en la fila de acuíferos? No, mira, la intención de los mantos acuíferos es que podamos hacer pozos de absorción para que precisamente lleguen al subsuelo y ese subsuelo recarguen los mantos acuíferos y eso nos permita que por lo menos en toda la quinta zona y la parte medular de Catepec importante pues se recarguen y eso nos permita que tengamos más agua porque se está secando los mantos acuíferos y eso es lo que necesitamos. ¿Tu propuesta? ¿No habría que invertir para hacer todo esto? Mira, la verdad es que la inversión es millonaria, pero para eso tenemos que ir a organismos internacionales, tenemos que tocar la puerta de los congresos, decirles que Catepec es el municipio más poblado del Estado. Tenemos una población, más de siete estados de la República, entonces es algo urgente y necesitamos por eso tocar la puerta del Congreso, tocar la puerta del gobierno federal, tocar la puerta de organismos internacionales para que podamos realmente esta inversión millonaria pues se pueda ir dando resultados. Por eso es una inversión muy, muy difícil. Alejandro, ¿falta cuidado, falta cultura sobre el cuidado del agua? Nos falta mucha cultura, claro. Nosotros lo que creemos es poner un poquito más de mano dura en el tema de nuestro bando municipal, en el tema de que no se tire el agua, en el tema de cuántas ocasiones hemos visto que habemos familias que tenemos más agua y pues bueno, la intención es que hagamos información, ¿sí? para que sea el cuidado del agua, de manera general, ¿eh? Porque, bueno, perdón. Tu propuesta es llevar agua a las llaves de sus casas. Es lo que quiere el agente. Es lo que más quiere la gente. Porque las pipas no las venden. ¿No? Todas las pipas las venden. Tenemos una venta indiscriminada de pipas. Todos los días. Pero el agua quiere abrirse, el agente quiere abrir la llave y tener agua en la llave de su casa. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros. Por eso todo este programa emergente, el tema de la captación de agua filial, el tema de los ríos urbanos, de poder generar, de tapar las fugas de agua, o repararlas con un material de buena calidad para que entonces esta tecnología nos tiene que dar a resolver esto. Porque sí hay agua, sí hay. Hay que nada más distribuirla. Con una tecnología de la red, una buena distribución de la red, un buen monitoreo de la red, y con eso estoy seguro que un chavo puede llegar a la medida. Respecto al borrón y cuenta nueva, ¿en qué va a consistir? Pues en todo el tema de una vez iniciando todos aquellos que dejen agua hacia atrás, pues no van a pagar nada. No van a pagar nada. ¿Por qué? Sobre todo la gente de aquí, personas de estas 200 colonias, que es donde tenemos más grandes problemas. ¿Sí? Porque imagínense, no tienen agua, no han tenido que comprar pipas de agua. Para vivir tienes que comprar una pipa de agua a la semana. Para vivir, o cada mes. Entonces, ¿cuánto dinero no han gastado la gente? Y en la pandemia, sin trabajo, sin dinero, casi les debemos generar. Porque por lo menos cuando lleguen, no tengan por qué andar pidiendo algo que no pidieron. ¿Tendrá el dato de cuánta gente paga el agua de cárcel? Mira, pues no, la verdad no tengo mucho ese dato. ¿Lo buscamos? Lo buscamos, con todo gusto. No tengo el tabla. La verdad es que vamos a ver bien cuánta gente paga el agua. Al menos en este momento no se... Muchas gracias. Muchas gracias. Candidato.